Música Gracias por ser parte de nuestros fieles televidentes Entrése ahora de lo que ha acontecido en la UNAH con este resumen noticioso Delegados del Parlamento Europeo visitaron la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Dado el interés que existe en el viejo mundo por la situación de seguridad, justicia y derechos humanos en nuestro país Los visitantes fueron recibidos por la rectora Julieta Castellanos y por las autoridades del Observatorio de la Violencia Conocieron algunas de las estadísticas y el registro que se lleva de los hechos violentos en el territorio nacional A esta reunión asistieron también representantes de las instituciones operadoras de justicia de Honduras Y del Comisionado de Derechos Humanos La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la UNESCO firmaron un convenio con el objetivo de beneficiar A miles de niños mediante la práctica de diferentes deportes y con ello contribuir a su crecimiento integral Con esta iniciativa se espera beneficiar a unos 30.000 escolares a nivel nacional Quienes participarán en una serie de actividades para el aprendizaje de varias disciplinas deportivas En el Palacio Universitario de los Deportes Teniendo como tema central el anteproyecto de ley de fomento a la cultura Se desarrolló un arteforo en el que participaron representantes de la UNAH Y de los centros culturales del Distrito Central En este encuentro llevado a cabo en el Centro de Arte y Cultura de la UNAH Se discutió además el papel que deben jugar cada uno de los centros culturales en el ámbito local Con la Ley General de Fomento a la Cultura se pretende promover la industria cultural en el país Y propiciar las regulaciones e instrumentos para una política integral, participativa y sostenible En el campo cultural a nivel nacional Este fin de semana dan inicio a las tardeadas musicales en Comayagüela Las que son promovidas por el Centro de Arte y Cultura de la UNAH Con este tipo de actividades se busca rescatar, promover y revalorizar las distintas expresiones culturales En el Centro Histórico de Comayagüela Se informó que las tardeadas musicales se desarrollarán el tercer sábado de cada mes en el Parque La Libertad En estos encuentros musicales se tiene prevista la participación de agrupaciones como Voces Universitarias La Banda de los Supremos Poderes, Mariachi Monterrey, Marimba de la Policía Nacional y la Marimba del Mercado San Isidro El Hospital Escuela Universitario reaccionó de manera inmediata ante la llegada de decenas de personas Que resultaron quemadas luego de la explosión suscitada en un mercado capitalino De inmediato las autoridades del Centro Asistencial ordenaron el desplazamiento de cirujanos plásticos Médicos residentes y médicos en servicio social, así como personal de enfermería Se informó de la atención a unas 50 personas con quemaduras de primero, segundo y tercer grado Algunos afectados fueron trasladados a otros centros de atención médica La Televisión Universitaria, llevando a usted arte, cultura y educación Continúe con nosotros